Música 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 La idea es que nosotros tenemos que tener un saludo que el desarrollo de los hombres esencialmente. Y nosotros tenemos que tener un saludo de gente con esto. Pero no hay un saludo. Tenemos que ver como la gente. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es el investor? ¿Qué es el investidor? 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 En cuanto a la vida, la vida es la vida y la vida es la vida y la vida es la vida. No, 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 no. Pero esto también es el cierto nombre. Y el cambio de melda y la felicidad. Pero eso es lo que realmente da la vida. Así que es lo que nos ha dado. Durante el námena les decimos. El diablo, el hombre que se llama el antílogo. Y el niño que le diosa. El hombre que le diosa. Estaba el ser Abbastrante que es el investor. Esto también es lo que nos ha dado. ¿Qué es lo que te va dada? ¿Qué es lo que te va dada? ¿Tienes que te va dada? ¿Tienes que me voy a dada con esa tachara? ¿Tienes que te va dada con esa tachara? ¿Tienes que te va dada con esa tachara? El abuelo fue entonces. Te va, cuando llegaba abuelo, por ejemplo. No. Bien, evidentemente. ¡Mas de mi vida! ¿ität anh Andrew Sanabediq? Sí, yo creo. ¿Por qué la gente se ha convertido en la Iglesia de Jesucristo y en la Iglesia de Jesucristo? Sí, en la Iglesia de Jesucristo y en la Iglesia de Jesucristo y en la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo y en la Iglesia de Jesucristo y en la Iglesia de Jesucristo. De la Iglesia de Jesucristo es de la Iglesia de Jesucristo y en la Iglesia de Jesucristo y en la Iglesia de Jesucristo y en la Iglesia de Jesucristo. Video que seammane en el Salim de Jesucristo. Quedan Aparece en cale de las Torres Santi, no 전 bienacles, por像 que 언 amara en Cristo en la Iglesia de Jesucristo. Si eres de espíritu, obha, tu te tenjas en tu elected sang HARDS, y條 delanter vert llamamos. No, no. Es una verdad, si la gente quiere ver en que la gente quiere. Pero si la gente lo haces por el amor, no se le haces. Si se les haces, no se le haces y no se le haces. No, si se les haces, no se le haces. El amor de la gente. ¿Yachov? Si se le haces y no se le haces. el Baja es el arroz de los hurtos. En este caso la gente dice que es mayor de la tarjetra de los hielos. No. La tarjeta en el barrio de los hielos. Se sucede que el agua blanca fuera de los hielos, el agua agua, ya esta creando que el agua solo sólo se sacó de la tarjeta de los hielos, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y a la gente se refiere a la gente y a la gente se refiere a la gente y le brindó a la gente. Así es que en realidad todos los días y cuando vieron a la gente se refiere a la gente. Para que se vuelva a la gente. ¿Crees que ese es el Mercado? Sí, sí. ¿Puedes preguntarte a ti? No se nos dañe, ayayayay ¡gono! En mi yo lo he embarado, ¿le vendí ese niño y estoy volando a este niño? ¿No es el niño? Sí ¿estálo? No veo, pero aunque no se ve, se me envolvía por todo el nuestro yo leo, era el recuno de los niños, El frío y el templo. Cuando llegué a la calle, se le dio a la calle y se le dio a la calle. La calle era la calle, se le dio a la calle. Le dio a la calle y se le dio a la calle. ¿Tú te distorsió la calle? Sí. Tú se le dices. Me alegra que oscorte a un poco de agua, y demás. No se trata de una cosa más después de un pão. Yo me alegra que yo le voy a dar una cita con el coca. Yo quiero que tu vayas a la cámara y des cosas. Es una buena comida. No se puede. No se puede. No es una buena buena. No se puede. No, 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 no. Ya no, 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 no. Si les refusés restes surқа, ютші жұздықшы, дырықшы, дырықшы жұлайдықы, Нәрелі қосы. Шығырді біздіушу көкбілгіг үшклігінді? y a la gente se ha convertido en un gran marco de la vida. Y a la gente se ha convertido en un gran marco de la vida. Y a la gente se ha convertido en un gran marco de la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? El problema es la persona que nos convierte en la vida. La vida es la vida. Las personas que son cristianos y hacían los cristianos. Catelyn son los cristianos antes, los documentos de la vida. Las personas que son que son dientes tienen que trabajar, no podemos vivir. La vida es la vida. Entonces, los niños se deben hacer las cosas. El Ejército común es el que tiene aquí, y no es el que lo tiene. No te preocupes, no te preocupes por, dios para que estés bien. En realidad, yo creo que si te ha gustado mucho el que yo tenía, y si te ha gustado mucho, algo más que te ha gustado. Y, si te ha gustado mucho, y si te ha gustado mucho, y si te ha gustado mucho, y también te ha gustado mucho. En el caso de que todos los niños se han convertido en la vida de los niños y se han convertido en la vida de los niños. Cuando se ha hecho la historia de los niños, los niños se han convertido en la historia de los niños. Cuando se ha convertido en la historia de los niños, los niños, los niños. y a la gente que le hacía, y a la gente que le hacía, y a la gente que le hacía. y en sus barcos ya que hicimos en el barco y el jardín de la ciudad. Como la ciudad de Memphis, allí se llevó a cabo el hospital, si hay un médico de los deportistas, y se me dijo que estaba en un barco de salud. Entonces, me dijo que se le llevó a un barco de 40 kilómetros, ya que se le llevó a un barco. Se le llevó en un barco de eliminación, le llevó a un barco de limón. una mujer se convirtió en una salvación. Si la mujer se convirtió en un consejo en un alféguio, una gente que trabaja en una vida a la paz, pero mucho меня ocurrió en que todos estaban alféguinados. Una mujer se convirtió en una pared con un alféguo, y ella se convirtió en una mujer, ¿Y qué ha dicho? No, es que se ha hecho. No, no, no. Cómo se tiene que ver con los dos. No, no, no. 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 porque de nuevo este�로 va un poco más de risco y la familia dice es que el desinistro y el desinistro. Los niños pasaban en su casa, hasta el desinistro y le versaban por el desinistro y los desinistro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que no se vea la iglesia, se vea la iglesia de la iglesia. Se vea la iglesia de la iglesia de Sanadí. Pero en eso se vea la iglesia de Sanadí. ¿Tiene una iglesia como el pueblo? No, no. No, no se vea la iglesia de Sanadí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. Hola, soy el Cempi Q. Y soy el Cempi Q. y se le dio a la fecha de Bita Krestian. Comparo en su casa. La gente está en cuenta de que si no le hicimos a Bita Krestian, pues, el libro de Dios. el libro de la hija del siglo XXI. Así que se deje luz a Bita Krestian, que estaría en relación con la bita Krestian. y ya tenemos mucho deeper y populations vooooo son iguales en los pedazos y el autoridades de Sehera siempre estuvo presuppado que no era eso el poder verlo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es la vida. ¿Qué te arrendes yo con los campos? Se ha vendido a mi casa con mi vida. I vouserdes todo lo que me llama, que lo que me fue aquí. La vida es una mala por el amor y, que yo ya mi vida. Yo soy capaz. Yo estoy haciendo una forma de tabir. y le damos a la esperanza. Ahora mismo si le damos a la esperanza, nos han comenzó a la esperanza. Quasi la esperanza de la esperanza de la esperanza, nuestros esperanza de la esperanza de la esperanza. Hay gente que dice la esperanza, la esperanza tiene la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, 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 no. 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 No, 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 no. Todas las personas les acertaron, como te dicen, creo que esta conocida supuesta de algún tipo que hay más allá. Lo cual es cierto, si el pericador de tu cosas, tu cosas crees que el pericador de tu cosas, tu tu cosas crees que el pericador de tu cosas. la luz de la luz del mundo. En las personas que están en la luz de la luz, la luz en esta luz de la luz a la luz. se había encontrado en la luz, los que ellos estaban entrando en la luz, se habían encontrado en la luz, no se había encontrado en la luz. Hay que ser más grande de nosotros. Y hay que ser más grande de nosotros siempre. Donde nosotros scripture, nosotros nos ayudamos a traer un álouんで. A mí que nosotros sabemos que tenemos la paz. Estamosando siendo la paz, y a la gente a todos. En cuanto a sufrir, el hijo prometió de la iglesia. Lo que hiciste el año desde hace tiempo, fue que no se fue solo una madre del Diyan. ¿Y ahora es el capítulo 7? Sí, no. El capítulo era el capítulo. Los capítulos eran las reuniones. El capítulo era una y la perocha. ya que se les llegue a los mismos. Así que si se les llegue a los que llegue a ese camino, esto lo es en el mundo. En el mundo se le daba de la iglesia, los que no se le daba en el mundo. Se le daba en el mundo, en el mundo de la iglesia, cuando se le daba en el mundo, se le daba en el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! No se está en el mercado, no se está en el mercado. Si no se está en el mercado, se está en el mercado. Si no se está en el mercado, no se está en la zona. El mercado de las empresas que se han realizado es un mercado de dólares. y ya ni ya bala n'man nawaraw early resort, yaey t'wibya barakati huanaw, kaa sus matguuu miliyan bribalai, wad mwal, yaab hona bbazkizigin, jirrraix, anta yafakka fitanla, yafakka manan natiizah, ahonum baa addis resort kaftah, addis un amat, kaa addis sara gara, kaa addis wan ni gara, kaa addis tankarra manfas gara, addis un amat takabbala hawaal. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que te llamas, no te llamas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. No, no, no. No, no. Si tú te llamas, lo hace tiempo. Es una sola Gudur. ¿No? Todas円as hacen presionare. Lo haré que vueltas las kameras. ¿Sandinavas ven en todas las casas. No, no, no. No quiero decirle a son. Vi returned a įaricitorios. Allotá es en regreso quelques Sesáフ�es. Es de acuerdo con di liquidación No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y a lo que ella le hacía, pero no era eso ¡ahí! Si no era una persona, no era una persona. No era una persona. Pero si una persona no era un error, no era una persona. No era una persona que no era una persona. No era una persona que era. Como se dice que me salió el arco. Se dice que la gente que se sale en tuyos después y se le da en tuyos, la gente que se le da en tuyos, se le da en tuyos y hasta que el Señor, porque la gente que le da en tuyos se le da en tuyos. Es que no quieres pensar en tuyos díos, pero es un poco de trabajo. La terapia es la de la guerra en la país, y el hermano, su interés, y el hogar. La terapia es la recuperación de los derechos. Siempre están en nuestra tierra, no están en el mundo, estamos en Estados Unidos, que están iguales a esos soles que nosotros estamos viviendo el américa. una última vez que dice que también nos mirá el paciente, que también nos usan el paciente, que también nos ayudará, que también nos hagan el paciente de los pacientes, que siempre nos hagan el paciente en cuanto a todos los pacientes, Otra vez, que el suelo te ha fundido, es que no died en su vida. Todos los que la gente se ha fundido, reciben los ojos, y el suelo se les upsurra. Obviamente, el mismo que la gente se ha oído es un hombre, de que el Señor tiene su vida en el Espíritu. Es decir, yo tengo que decirles, se lo aprendí a todo, El Señor dice que el Señor es un doctor, un ingeniero de la Iglesia de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo. No, 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 no. 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 No, no, no. Tu pensaste la vida? Sí, lo primero. ¿Cómo te dijo tu padre? Sí. Entonces, yo escribo una semana de tres minutos y en los días. Las horas de la semana hace 10 horas. Cuando me respondí a mi punto de vista, se me dice, e me dice, me dice, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.